Continuamos con el personaje del fichero chica1.blend y vamos a hacer ahora los huesos adicionales de control y ayuda para animarlo. Comenzamos por la pierna. Con el esqueleto seleccionado, en modo edición y vista right, ortogonal, vamos a crear un hueso que va a servir de ayuda cuando pongamos a esta pierna cinemática inversa. En la siguiente parte vemos cómo añadir la restricción IK y un funcionamiento más sofisticado para el pie del personaje. Selecciono la unión de las dos partes de la pierna, pulsando E para instruir y botón derecho del ratón para que quede en su sitio y ahora tiro de la flecha del eje I verde para hacer un hueso pequeño aquí. Voy a los datos en la ventana de propiedades y le quito su padre en el panel y le pongo por nombre leg-pole.l, mayúscula, leg-pole. Será el llamado pole vector para dirigir la rodilla, para decir hacia dónde se gira la cadena de huesos intentando orientarse hacia el pie. Me aseguro de que tiene el rol a cero y si no, se lo pongo. Selecciono el cuerpo del hueso otra vez, si no lo selecciono después no parece que se queda pegado y lo muevo en dirección I para alejarlo de la pierna, bastante lejos. Voy a sus datos de hueso. Como este hueso nuevo no va a afectar a la forma de la malla hay que desactivarle su capacidad de deformación. Vamos ahora al pie. Recordamos que al hueso foot.l le he quitado su padre, porque hace falta para que sirva de objetivo de la restricción IK. Vamos a crear la estructura que permitirá rotar el pie al menos con el giro más común de apoyo. Un rig profesional, como hemos dicho, tiene muchas más posibilidades. Selecciono la unión entre foot.l y leg.low.l. Pulso E y luego botón derecho del ratón. Ahora muevo en Z hasta situar la punta del nuevo hueso aproximadamente a la misma altura que el hueso horizontal. Selecciono el hueso horizontal y en sus propiedades, ahí en el panel de propiedades, copio la Z de cualquiera de sus extremos, que debe ser igual porque es horizontal. Basta con poner el ratón encima y hacer control más C. Ahora vuelvo a seleccionar el nuevo hueso y sobre la Z de la punta, tail, hago control más V. Le pongo por nombre leg subrayado C-T-R-L punto L. Leg control. Este hueso es el que nos va a servir para mover el pie en cinemática inversa. Con su extremo sobre el suelo para que nos sirva de referencia para apoyarlo. Y también nos va a servir para girarlo en vertical y en dirección de la marcha. Desactivo de form también en sus propiedades. Selecciono la misma unión de antes y hago una extrusión cancelada y ahora extruyo hacia atrás otro nuevo hueso. O sea, E-Botón derecho y tirar del eje Y. Le pongo por nombre foot subrayado ROT punto L de rotación de pie. L mayúsculas siempre, recordad para que reconozca después Blender que esto es el lado izquierdo del personaje. Me aseguro de que su rol está a cero. Y también le desactivo de form. Este hueso servirá como auxiliar para facilitar la rotación del pie por su mitad. De hecho, solamente se podrá rotar en esa dirección. Finalmente, selecciono la unión entre foot punto L y foot end punto L. Extruyo hacia atrás. E-Botón derecho del ratón y tirar del eje Y. Y le pongo por nombre a este nuevo hueso foot subrayado mid punto L mayúscula de parte media del pie. Es otro hueso auxiliar que usaremos para levantar el tobillo al apoyar con la parte delantera del pie. Me aseguro de que su rol es cero y le desactivo también Diffo on. Ahora vamos a cambiar los parentescos entre estos huesos. Selecciono el hueso vertical, leg control punto L, y le quito su padre porque este control va a depender del hueso root principal del personaje y va a ser el padre de todo el resto de huesos del pie. Selecciono foot root punto L y le quito también su padre, si lo tiene. Depende de si he extruido desde una punta o una cabeza de los huesos de antes. Le pongo como padre leg control punto L, seleccionándolo, o sea, añadiendo la selección y pulsando control más P, keep offset. Ahora selecciono foot mid punto L y le quito su padre. Y le pongo por padre al mismo leg control punto L, añadiendo la selección y pulsando también control P, keep offset. Por último, selecciono foot punto L y añado a la selección foot mid punto L para hacerle su padre. Ahora voy a hacer los huesos de control de la cabeza. Voy ahora a la base del hueso de la cabeza. Lo selecciono también en la vista right. Hago una extrusión E botón derecho y tiro de ella hacia adelante en el personaje. Le quito el parentesco y le llamo head control CTRL. Compruebo que su rol es cero. Este hueso nos va a servir para orientar hacia donde mira la cabeza, mediante cinemática inversa también. Lo vuelvo a seleccionar para apartarlo en dirección hacia adelante del personaje. En sus datos, desactivo también deform. Vuelvo a seleccionar la base del hueso de la cabeza y vuelvo a extruir E botón derecho y mover otro hueso similar. Al que llamo head subrayado help y como siempre compruebo que su rol es cero. También desactivo deform en sus datos. Voy a hacer como antes al hueso de la cabeza hijo de este hueso para que este hueso cuando siga al control rote la cabeza. Este hueso se orientará pues hacia head control y quiero que afecte a la cabeza. Selecciono el hueso de la cabeza. En sus datos le quito el padre. Añado a la selección el hueso head help. Pulso CTRL más P. Keep offset. Solo nos quedan tres huesos más. Me voy a la vista frontal. Selecciono la base del hueso Spine 0, el más bajo de la columna. Es decir, selecciono su raíz, el lado ancho. Hago una extrusión cancelada con botón derecho y tiro hacia abajo del eje Z del hueso. Va a ser el hueso de la pelvis. Me voy a la vista right y muevo su extremo un poco para atrás. Como va colocada aproximadamente la pelvis. Le pongo por nombre pelvis. Y me aseguro de que su rol es cero. A este hueso sí le vamos a dejar de formar la malla. Ahora voy a crear los huesos general y root. En la vista right, selecciono la unión entre pelvis y Spine 0. Hago una extrusión cancelada y muevo el extremo hacia atrás. Le pongo por nombre general con mayúsculas todas. Sirve para unir la parte superior e inferior del personaje y controlar su posición y orientación respecto al suelo. Le desactivamos también redeform y vemos que su rol sea cero. Vamos a hacer que sea padre de la pelvis y de la columna. Selecciono Spine 0. Añado a la selección pelvis. Ya tengo los dos que van a ser los hijos y ahora añadimos a la selección general. Control más P y los dos los hacemos hijos sin conectar. Keep Offset. Nos falta que la pierna sea hija de la pelvis. Seleccionamos Leg Up.L y añadimos a la selección pelvis. Control más P, Keep Offset. Vamos aún a hacer otros pequeños cambios. Selecciono Spine 1 y le quito Connected en su panel Relations. Lo mismo hago con Spine 2. Lo selecciono y le quito Connected en su panel Relations. De esta forma podemos mover estos huesos respecto a sus padres, aunque sean pequeños movimientos para conseguir algunos efectos. Seleccionamos el hueso general y lo duplicamos mayúsculas más D para hacer el hueso root raíz o maestro del personaje que lo ponemos en el suelo. Lo movemos en la vista raíz para no cambiar su X que debe permanecer a cero. Lo llevamos hasta que tenga su cabeza aproximadamente en el origen y ahora en las propiedades tenemos las coordenadas que ponerla a las tres a cero. Basta con inscribir en una bella cero y copiarla en las otras dos. O copiarla a cero de la X. Para su extremo o cola, ponemos la Z y la X a cero. La X debe estar ya a cero. Y no tocamos la Y. Le pongo por nombre root ROT con mayúsculas. Este hueso debe ser padre de la jerarquía. Me alejo. Selecciono los siguientes huesos. Leg control punto L, el vertical del pie. Leg pole punto L, general y head control. Añado la selección root y pulso control P, key offset. Ya tenemos todos los huesos creados. Vamos a establecer las restricciones. Lo hacemos en la siguiente parte. Salvando como chica 2 punto B. Gracias. 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 Gracias.